Hoy me siento como un bobo Es una sorpresa tu abandono Mientras creía en tus palabras Con mi corazón solo jugabas Yo jamás te haría eso No entiendo por qué tú me tratas así Cuando consigo olvidarte preguntar por ti, baby Y ahora tendré que decirle Que al pensar que yo te amo Tu amor se me ha escapado de las manos Sin ti me estoy volviendo loco Loco, loco, loco por ti Me estoy volviendo poco a poco, poco, loco sin ti Querías todo cuando tú no dabas nada Y esperabas que me quedara callada De ganar el título de diabla complicada No pensaste ver a tus mentiras decisión Más te hice el juego que conmigo Aunque no quieras aceptarlo Cuando tú me creaste Si en que existiera algo bueno lo mataste Es inútil, es inútil que ahora digas que me amaste Ahora Que me perdiste Sigue diciendo que estoy mala No te sorprendas cuando te visite el karma No te sorprendas cuando te dicen que te falle Gracias por ver el video.